bueno chicos pues como pueden ver han pasado 24 horas hoy es domingo y ya nos aparece este correo que dice que tu pedido ya está siendo preparado algo que me gusta bastante de mi niso es que a pesar de que no tiene notificaciones emergentes como en el caso de mercado libre o de amazon si tiene pues la atención con uno de mandarnos correo de acuerdo al avance de nuestro proceso entonces en este caso nos mandaron este correo que dice tu pedido de perfume y otros tres productos tienen una actualización y al abrir el correo nos dice tu pedido ya se está preparando han pasado ya 48 horas y pues al parecer los domingos mi niso no hace entregas porque supuestamente o al menos las otras ocasiones que hemos comprado después del día hábil en el que nosotros pedimos algo al día siguiente nos llega en esta ocasión como pedimos esto para el día sábado el día domingo supuestamente debía de llegar pero al parecer pues los domingos no hacen entregas entonces hoy es lunes reitero han pasado 48 horas y ya nos llegó este correo que dice tu pedido fue enviado al abrirlo nos dice pedido enviado y ya nos aparece un número de tracking si te fijas primero nos da la referencia del pedido este es un número y en la parte de abajo dice tu pedido ha sido entregado a la mensajería podrás rastrearlo con el número de guía y viene este número entonces lo que vamos a hacer es copiar el número y nos dice que entremos al servicio de paquetería llamado tracking iboy en serio así se llama de verdad le damos clic y nos manda a este portal similar a dhl esta feta fedex etcétera etcétera y vamos a copiar el número y le damos iniciar rastreo en este caso realmente tengo que ser bien sincera mi niso me ganó y no me dio tiempo de hacer el seguimiento al penúltimo punto de el envío porque prácticamente el lunes súper temprano y cuando digo súper temprano llegó muy temprano llegó creo que a las 9 de la mañana del día lunes entonces mis respetos para la paquetería porque no me dio chance ni siquiera de darle seguimiento en este caso aquí puedes ver bien el número de referencia va a venir obviamente tu dirección de entrega y en la parte de abajo viene el desglose real día a día hora con hora de tu servicio de paquetería en este caso nos dice que el día 7 a las 2 de la tarde recibieron información de tu paquete al día siguiente el paquete estaba listo para salir y a la media hora el paquete ya estaba en camino y ese mismo día el mensajero estaba ya cerca del domicilio y pues prácticamente a los 2 minutos ya estaba el paquete entregado aquí dice que a las 10.22 pero recuerdo que eran las 9 cuando llegó el paquete y realmente fue una maravilla sin duda este servicio para ir viendo el desglose de tu paquete en donde viene y todos los procesos está bastante padre y es bastante bastante útil una vez que el paquete llega incluso te mandan un último correo en el que te avisan que el pedido ya fue entregado en este último correo te hacen un desglose y te dicen qué es lo que recibiste y te dicen el número de productos el costo de cada uno de ellos te mandan el resumen te especifican cuánto costó el envío en este caso costó un peso y en caso de que tengas problemas devoluciones o cambios viene un número de watts desafortunadamente en la compra anterior a esta tuvimos un problema con el producto no es que llegara defectuoso sin embargo nos llegó un modelo diferente así que en el siguiente vídeo te voy a platicar cómo funciona el sistema de devolución reclamos o cambios de Miniso porque la única forma de contactar con ellos es mediante este número de watts pero antes de terminar este vídeo vamos a ver directamente cómo se ve en el sitio web de Miniso entramos a Miniso y en automático ya va a aparecer la sucursal más cercana a tu domicilio por default le damos clic en el avatar que tenemos a un lado del icono de bolsa y nos pide ingresar una vez que iniciamos sesión damos clic nuevamente en el avatar y nos aparece perfil direcciones pedidos y salir le damos clic en pedidos y ya nos dice fecha de pedido lo hicimos el día 6 de febrero y nos dice entregado y aparece en botón verde si nosotros deslizamos nos aparece el desglose de los productos y le damos clic en ver detalles el número de pedido que te fijas nos ponen en números sumamente grandes es muy importante este copiarlo porque en caso de devolución o cambio te van a pedir este mismo número sale en la parte de abajo aparece obviamente tu dirección y quien recogió y hasta abajo después del resumen ya nos aparece estado del pedido por eso te decía el penúltimo puntito nos lo brincamos porque Miniso nos ganó y llegó demasiado rápido el pedido y ya no hubo chance de tomarle captura de pantalla o enseñarte como aparece pero por lo regular el penúltimo botón en este tipo de entiendas online dice pedido en camino o ya enviamos tu pedido sale y bueno aquí nos marca pedido entregado nuevamente en la parte de abajo nos aparece que el paquete fue comprado el día 6 de febrero nos aparece la dirección de ahí voy y ahora en la parte de abajo nos vuelve a aparecer este código de rastreo si en tu caso me dices oye Ingrid es que a mí no me llegó nada a mi correo oye es que no sé si está en el spam pero no llega nada no puedo ver nada no te preocupes si todavía no sabes dónde está tu paquete y te dice que el pedido ya está entregado aquí abajo aparece el dichoso código de rastreo lo copiamos nuevamente y nos vamos a tracking o sea todo esto lo estamos haciendo directamente desde el interior de la página de Miniso no desde el correo y vemos que es el mismo número y aquí nuevamente podemos ver la referencia de nuestro pedido considero que el único punto negativo que tiene esta esta tienda online es que a mí me encanta saber quién recogió el producto mercado libre por ejemplo tiene a veces peca mucho de esta situación cuando te toca esta feta DHL por lo regular avientan el paquete a veces si piden la identificación a veces no lo cual es un poquito pues peligroso con respecto a los envíos pero en el caso de mercado envíos siempre le preguntan a la persona que recoge qué es de ti su nombre y a veces le toman foto al IFE a veces no y cuando tú recibes tu producto te aparece una leyenda que dice fulanito de tal vecino amigo lo que sea recogió tu producto en el caso de Miniso como puedes ver tanto con el servicio de paquetería de iBoy tanto en Miniso en ningún lado se especifica quién recogió tu producto entonces es un poquito delicado en cuestiones de seguridad si tú te fijas en ninguna parte nos dice quién recogió o qué es de ti entonces yo te recomiendo que si haces compras en Miniso asegúrate de estar en tu casa cuando esté por llegar el paquete por lo regular ya acabamos de ver que si tú pides en días hábiles te llega 24 horas después si tú pides de un sábado para domingo lo más seguro es que te llegue el lunes para que estés al pendiente y puedas recoger tu producto sin ningún problema ¿sale? y bueno pues al parecer hasta aquí el video de hoy en el siguiente video te voy a enseñar vamos a hacer el unboxing de los productos que pedimos por Miniso esta es la cuarta compra que hacemos con ellos y pues te voy a enseñar qué tal nos fue cómo llegaron las cosas y vamos a hacer propiamente un análisis final sobre nuestra experiencia con Miniso reitero en otro video también te voy a enseñar cómo funciona su sistema de contacto cambios y devoluciones de Miniso mientras tanto aquí te dejo una fotito de cómo llegó el producto ¿vale? de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por el apoyo y espero que estos videos te sirvan para que le pierdas el miedo a comprar en cualquier tipo de tienda ya hemos visto que todas tienen sus pros y sus contras y ahorita el objetivo desde el año pasado en el canal es mostrarte cómo funcionan para que tú despejes tus dudas ¿sale? déjame tus comentarios déjame tus dudas en la parte de abajo y en redes sociales también recuerda contactarme en mi casa virtual www.comunicayemprende.com hasta aquí el video de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima